Así es. Bueno, son las 9 con 8 de la mañana, vamos a conversar ahora con Oscar Chávez, economista y jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial y EREP de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cómo está, señor Chávez? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Carlos Fernando. Bueno, el gobierno estableció una expectativa de crecimiento económico para el 2022. Se están dando los factores para que se concrete este crecimiento en la medida que el gobierno lo espera. El IED, por ejemplo, proyecta un incremento del PBI también del 3,1%. ¿Cuál es su evaluación sobre los factores que podrían influir en el cumplimiento o no de esta meta de crecimiento? Bueno, para este 2022 el crecimiento de 3,1% es evidentemente menor al crecimiento del año que recientemente ha culminado, porque ya estamos dejando de lado lo que todos hemos llamado el rebote estadístico. Entonces, hay algunos sectores que van a poder crecer como minería, como servicios. Minería por el lado exportador, por el incentivo que tiene por los precios internacionales elevados. Y servicios porque hay algunas actividades económicas que aún no arrancan o están trabajando a medio tiempo. Entonces, este 2022, si la pandemia es controlada, estos sectores son los que van a impulsar un mayor crecimiento económico para el presente año. Pero creo que es importante, al hablar del 2022, que no se puede repetir el 2021 en el sentido de qué es lo que impulsó la economía. Creo que eso es lo que deberíamos resaltar, porque el 2021 ha sido un año donde el consumo ha crecido. El consumo privado ha crecido más de 10%, esperamos a fines de febrero, las cifras oficiales. Son políticas de desahorro de la población, ¿no? Retire su CTS, retire su AFP, demos bonos a la población o transferencias monetarias. Se ha impulsado el consumo privado, desahorrando al sector, a la población, a los hogares. Y con eso se ha logrado ganar PDI. Pero ese tipo de medidas son insostenibles. Por eso es que el crecimiento de un 11 baja a un 3.1. Y le comento, según Bloomberg, los primeros trimestres del año no vamos a alcanzar un crecimiento del 3%. Entonces, de ahí que es importante entender lo que acaba de pasar en el 2021 para corregir las políticas, los motores del crecimiento y encender exportaciones, encender inversión privada, que es la que genera el empleo formal en el país. Economista Chávez, ustedes en la Cámara de Comercio destacan los malos resultados de algunos sectores económicos que generan mucho empleo y mencionan particularmente a la construcción y a la manufactura, que deberían ser motores que impulsen el crecimiento y la generación de empleo y que aparentemente este año, si no tomamos medidas, nos van a decepcionar. ¿Qué medidas se pueden tomar para favorecer el dinamismo en esos dos sectores específicos, construcción y manufactura? Construcción está ligado a la inversión privada y a la inversión pública. Necesitamos mayor inversión pública por parte del gobierno e inversión privada. Ya tenemos las cifras de proyecciones de inversión privada, para nuestro caso va a crecer apenas 0,6%. Ya la construcción ha crecido aceleradamente el año pasado y crecer más respecto al obtenido en el 2021 va a ser bastante difícil. Hay grandes proyectos de inversión, ya sabemos de la cartera de proinversión, que es lo que nosotros necesitamos impulsar, llevar a la práctica todos estos proyectos de inversión privada, con lo cual fomentarían el sector construcción. Por el lado de la manufactura necesitamos demanda interna, ¿no? Necesitamos demanda interna, eso se obtiene con más empleo. Lo que no se está logrando o lo que no se ha promocionado, lo que no se ha impulsado durante el 2021. Mire, año a año se va incorporando a la población económicamente activa alrededor de 300 mil personas, año a año. Y la población económicamente activa tiene dos opciones, o está empleada o está desempleada. El Perú necesita crear 800 puestos de trabajo al día para dar empleo a esta población económicamente activa que se incorpora año a año. Bueno, si no generamos el empleo formal, estos 800 diarios o se convierten en desempleados o se convierten en trabajadores informados. ¿Y cuál es la perspectiva, una precisión, señor Chávez, en el tema de la inversión pública? Bueno, este es un año de elecciones regionales y municipales, entonces no sé si esto puede tener un efecto favorable en cuanto a la promoción o al incentivo de obras públicas. ¿En cuánto crecería la inversión en este año públicamente? La inversión pública nosotros la hemos proyectado en 5.3%. Como usted bien dice, son elecciones, hay un incentivo para acelerar, para culminar las obras, de tal manera que la población vea resultados en ese gobierno y por lo tanto consigan los votos. Economista Óscar Chávez nos ha presentado un panorama crítico de algunos indicadores económicos para el año que viene comenzando. Quisiera que después de una pausa, a la que le ruego nos acompañe, nos explique qué están proponiendo al gobierno ustedes. Porque, por ejemplo, parte de las cosas que los han perjudicado son las medidas vinculadas al coronavirus, los aforos en los centros comerciales y restaurantes y ahora el toque de queda. Pero, en fin, eso es una necesidad sanitaria por el momento. Quisiéramos saber respecto de las medidas de fondo, qué es lo que esperan que haga el gobierno para mejorar los indicadores en el caso de los ítems negativos que nos ha presentado usted. Vamos, entonces, a la pausa y regresamos con el economista Óscar Chávez de la Cámara de Comercio de Lima. Conversando con el economista Óscar Chávez del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, nos ha presentado su visión de lo que es la economía peruana para el año que ha comenzado hace unos días y le hemos preguntado qué medidas plantea él que adopte el gobierno para favorecer la reactivación de la economía y para restablecer la confianza de los inversionistas privados. Señor Chávez. Sí, gracias. Bueno, sector comercio y sector servicios son claves en la economía, sobre todo para el caso de Lima Metropolitana, tienen un importante aporte en el PBI y de generación de empleo formal. Ambos sectores, comercio y servicios, en el caso del comercio se ha recuperado por las políticas que he mencionado hace unos momentos de transferencias monetarias, de retiro AFP, CTS, ¿no? Pero nosotros pensamos que en el caso de la pandemia, las medidas de distanciamiento social son suficientes para permitir que en el caso del comercio y algunas actividades del sector servicios ligadas a turismo, estas puedan tener un mayor aforo, porque se ha demostrado que el distanciamiento social y la mascarilla son las que controlan el contagio. El contagio se está dando no en el sector comercio y no en el sector servicios, se está dando, como vemos en las noticias de RPP, en las calles o en algunas reuniones sociales que se dan. Pero en el caso de comercio y servicios, ahí no es el contagio. Entonces, si se mantiene el distanciamiento social, si están las reglas determinadas claramente, cumpliendo lo que menciona el Ministerio de Salud, entonces deberíamos permitir un mayor aforo. El sector comercio y el sector servicios los estamos limitando en su crecimiento durante ya más de un año. Y, como vuelvo, repito, son las dos principales actividades generadoras de empleo formal en el Perú. Entonces, lo que estamos haciendo al restringir los aforos, por ejemplo, es indirectamente promover el empleo informal. Entonces, si permitimos que estos sectores arranquen de una mes con todas las medidas de seguridad, vamos a ver mejoras en PBI y vamos a ver una recuperación en el empleo formal. Señor Chávez, hay otro sector muy importante que es el de exportaciones. ¿Cuál es la meta para el presente año que ustedes han estimado? Bueno, evidentemente hay una expansión del producto, de la exportación hacia países que son socios comerciales muy importantes del Perú, llámese Estados Unidos y China. Además, obviamente, con la evolución favorable de los precios internacionales de los minerales. En este caso, ¿cuánto crecería el sector exportación? Y esto, obviamente, ¿de qué manera va a influir en el crecimiento económico del país? Sí, a ver, le comento, nuestros socios comerciales, Estados Unidos, China, la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, que son los cinco más importantes. Todos estos países van a crecer más que el PBI peruano. El Perú va a crecer 3.1, Estados Unidos y China están por encima de 5, Corea por encima de 3.5, lo mismo que Canadá y la Unión Europea. Entonces, el entorno internacional es muy positivo, sumado al incremento de los precios de los minerales. Entonces, hay dos beneficios ahí. Por el lado del PBI, porque vamos a exportar una mayor cantidad de minerales y una mayor cantidad de productos no tradicionales. Ese es el primer beneficio, ese es el impacto en el PBI que mencionamos. significará un crecimiento de 7.2%. Y el segundo efecto es el de precio, ¿no? Los mayores precios no van a permitir obtener mayores ganancias de divisas, un superávit en balanza comercial, una acumulación de reservas internacionales. El entorno internacional es favorable para la economía peruanal. Nuevamente, repito, la pregunta es cómo vamos a administrar y cómo vamos a manejar la demanda interna. Miren, en el Congreso de la República ya hay proyecto de ley para volver a retirar CPS, la del 2022, la que todavía no se deposita. Ya en el Congreso hay leyes que dicen libre disponibilidad de la CPS en el 2022, retiro de las AFP, las cuatro UIT. Se quiere repetir esas características de la recuperación económica del 2021. Y esto no debe ser así, porque eso no nos lleva a un crecimiento sostenido. Nosotros insistimos que la mayor inversión privada y las mayores exportaciones son las que nos van a garantizar un PBI más de 3%, que permanezca, o sea, que sea sostenible en el tiempo, y la tarea que está pendiente, la reducción de la pobreza, que llegó a 30%, y bajarla a 20%, como estaba en nivel de prepandemia, nos va a llevar unos cuantos años. Otro tema pendiente para este año es el del salario mínimo. El tema se ha mencionado, a veces sí, a veces no, pero en fin, queda ahí pendiente. ¿Qué opinión tiene el instituto que usted preside, y que está orientado naturalmente a la economía, y a la situación de las empresas privadas, respecto del aumento de la remuneración mínima vital? Sí. Va a ser perjudicial. El incremento de la remuneración mínima va a ser perjudicial. Mucho se habla que los trabajadores no tienen buenas condiciones laborales. Mucho se habla de los trabajadores informales. Pero hay que entender algo, ¿no? Los trabajadores informales, más del 80% trabajan en negocios informales. No están en el sector formal estos trabajadores informales. No están en el sector formal. Los trabajadores informales están trabajando, están ocupados en negocios informales. Entonces, cuando alguien dice, voy a subir la remuneración mínima vital para beneficiar a los trabajadores, esa norma no se va a cumplir en los trabajadores informales que supuestamente se les pretende ayudar. Al revés, en ese sector informal va a absorber mucho más trabajadores. ¿Por qué razón? Porque el sector formal no podrá absorber trabajadores con una remuneración mínima vital más elevada de la que se encuentra ahora. La productividad en 2020 ha caído. El 2021 se está recuperando la productividad. Pero para las microempresas hubo una reunión en una comisión del Congreso que se hablaba de la remuneración mínima y lo que nosotros decíamos es pregúntenle a las microempresas pregúntenle a las microempresas si es que ellas pueden pagar una mayor remuneración mínima vital. Estoy seguro que no lo van a poder hacer porque la productividad es bastante baja. Bueno, y por otra parte tenemos el problema de la inversión pública. Usted lo ha mencionado también en su estudio. Hemos visto en los últimos días algunos ministros que hablan de inversiones en infraestructuras, carreteras. En el ministro de Transportes ha mencionado, regresó con este tema de un tren que vaya desde Tumbes hasta Tacna y luego tenemos irrigaciones, una de las cuales la de Majes Iguas se viene viendo amenazada. Pero también hay el proyecto de la carretera central. Todo eso es mucho dinero, mucha inversión y mucho empleo. ¿Cómo evalúan el impacto y la posibilidad de que esos proyectos de inversión pública puedan llevarse a cabo? Sí. Miren, ahí hay que ver qué bueno para un país es cuando el PBI crece, ¿no? Qué positivo para un país cuando el PBI aumenta. La presión tributaria de 13 ha saltado a 16%. El déficit fiscal de 9 se ha reducido a 3.1%. Miren, todo lo que se logra cuando aumenta el PBI. No hay que pensar mucho en cómo mejorar la economía. Hay que centrarnos en el crecimiento del PBI, pero, y ahí viene el comentario, pero preservando, pero manteniendo la estabilidad macroeconómica. Grandes proyectos de inversión hay muchísimos. Lo que no hay es financiamiento. Tenemos las alternativas de APP, de gobierno a gobierno, pero, por ejemplo, la de gobierno a gobierno puede elevar el nivel de endeudamiento del gobierno, lo que no hace posible hacer la obra, ¿no? Entonces, en este proceso de proyectos de inversión hay que seleccionar, hay que filtrar cuáles son los que tienen mayor impacto social. Vuelvo a repetir, los proyectos de inversión pública con mayor rentabilidad social y ver cuál es el mejor mecanismo de financiamiento, si es a través del presupuesto público, si es a través de un endeudamiento o si es a través de una asociación público-privada. Pero que esa inversión pública realmente contribuya al crecimiento económico, contribuya a la productividad del país. Señor Chávez, le pido una respuesta concreta porque se está debatiendo la posibilidad en estos momentos de un cambio en el timón del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, el relevo del actual ministro Pedro Franque, dentro de una serie de especulaciones que hay en torno a más cambios en el gabinete. ¿Un cambio del ministro de Economía sería conveniente en estos momentos en que nos encontramos en una etapa de intento de recuperación económica? Bueno, yo pienso que... No pienso en personas, ¿no? No, no es que piense en personas. Necesitamos un ministro de Economía que tenga claro los beneficios del crecimiento económico y la importancia de la estabilidad macroeconómica. Si encontramos ese perfil, esa persona que valora la estabilidad macroeconómica, que no esté pensando que va a recuperar la economía, vuelvo a repetir, con el ahorro de la población y con transferencias monetarias, si el crecimiento no le enfoca así, muy positivo, ¿no? Pero si quiere privilegiar el crecimiento manteniendo la estabilidad macroeconómica, ese es el profesional adecuado, ¿no? Muchas gracias, señor Óscar Chávez. Recuerdo que usted es el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima y retenemos sobre todo eso que nos ha dicho, mantener el crecimiento económico en el marco de la estabilidad macroeconómica. Muchas gracias, señor Óscar Chávez. Vamos a hacer una pausa y retornamos enmediatamente después a ampliación de noticias.